¿Han pasado acaso 50 o 55 años en que la música de rock, conocida como de los 60, de leitaba a los jóvenes que hoy se olvidaron que pasaron a las filas de la tercera edad y sacudieron el cuerpo al ritmo de las más diversas notas? Como Don Máximo, quien con su esposa Leti lustraron el pavimento durante la verbena popular. Las cabecitas blancas y los años que han mermado sus figuras no fueron impedimento para que los recuerdos embargaran sus sentidos y renovaran sus ilusiones al escuchar a los pioneros del rock, retromusical, la gran familia y la niebla. Me parece muy bien, es muy divertido, venirse a divertir uno, a desestresarte un poco. El ambiente festivo y seguro les inspiró aún más a relajarse. Me parece perfecto para las hombres y las mujeres de la tercera edad. Oh, está muy bien, perfecto, está muy bonito todo. No, no creo, no tenemos temor, estamos tranquilos. No, pues muy padre, muy padre, sin violencia y con calma. Con la sublime catedral como fondo y la avenida Madero como escenario, los jóvenes de corazón hicieron gala de un espíritu indomable y disfrutaron al máximo junto con las nuevas generaciones. Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV. ¡Gracias por ver el video!